La verdad que es un placer para nosotros, estamos muy agradecidos que nos hayan invitado desde el Ministerio de Desarrollo Social, siempre que tenemos posibilidad acompañamos estas buenas prácticas con las personas mayores. ¿Cuál es su labor desde el Ministerio? ¿Qué apoyo les brindan? Bueno, nosotros desde el área de personas mayores estamos tratando de conveniar con los 427 municipios que integran la provincia a través del Plan Córdoba Mayor. El Plan Córdoba Mayor es un plan integral que hace varios años que está implementando el gobierno de la provincia, donde tratamos de apoyar toda la etapa del envejecimiento. Nosotros sabemos que el envejecimiento empieza a los 60 años, pero que hoy, ayer, antes de ayer fuimos a un cumpleaños de 111 años de una persona autoválida de 111 años, es una etapa muy larga, pero es una etapa que tenemos que apoyar a las personas de 60 años que tiene que tratar de prevenir situaciones que le limiten su autonomía. Nosotros muchas veces cuando hablamos con las personas mayores, y todos vamos a llegar a ser personas mayores, ¿qué tenés miedo a la vejez? ¿Y por qué le tenés miedo a la vejez? Es a la pérdida de autonomía, de no poder seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta, lo que nos causa placer, y lo que nosotros le damos valor. Entonces, para la primera etapa, nosotros, y eso yo lo hablaba acá con las personas del municipio, tenemos que tratar de que la gente participe. Porque hoy el nuevo paradigma de envejecimiento ya no dice, ojalá yo tenga una buena vejez. Entonces, eso cambió, es ¿qué debo hacer yo para tener una buena vejez? Entonces, a los 60 años yo no puedo dejar de participar de un espacio social, yo no debo dejar de hacer actividad física, yo debo cuidar mi parte intelectual y mi parte psicológica, y hoy para eso debo participar en los talleres. Ya no es una opción, es una forma de envejecer activamente. Por supuesto que con los años yo voy perdiendo mi autonomía. Entonces, para esa primera etapa, el Ministerio convenia con los municipios para talleres. Es decir, el auto válido va a talleres. Cuando la persona empieza a tener un deterioro, pero no es un deterioro a lo mejor que requiera ayuda en todas las necesidades, hay un apoyo domiciliario. Se le convenía con los municipios una X cantidad de dinero para que ellos puedan contratar a cuidadores domicilios. Que van a ayudar a estas personas, que hay que mirarlas un poco más, porque van perdiendo esa autonomía. Y ya cuando la persona, porque también hay que entender que las residencias de larga estadía, son un dispositivo de atención al más frágil. Si nosotros hoy vemos las personas que han venido de la residencia, nos damos cuenta que son personas frágiles. No es un lugar de castigo, no es un lugar de gente que hizo mal cosas en la vida y por qué habrá hecho que terminó así. No, son personas frágiles, que el gobierno debe darle una respuesta. Y necesitan ayuda para todas las necesidades básicas. Entonces ahí nosotros, el ministerio también da una ayuda para las residencias de larga estadía. Todo este plan es lo que estamos trabajando con el municipio de Villa General Belgrano para ver cuál de todas estas líneas son las más convenientes para la política pública de personas mayores que el municipio está llevando a cabo. Gracias.